Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, pues en este vídeo les traigo una nueva partida de Free Fire que he grabado. Esta partida no está tan emocionante como las que les he subido, ya que mataron a mi equipo, pero me hago un solo vs. escuadra muy muy pro. Espero que te guste mucho este vídeo. Recuerda darle un like, dejar tu comentario, compartir y suscribirte por supuesto. Se vienen nuevas historias en el canal, la verdad es que he estado muy emocionada y he querido grabar este vídeo porque va a estar muy muy interesante. De hecho, les doy un pequeño adelanto. Se trata de unas niñas o tipas que me golpearon. El siguiente vídeo se va a tratar de esa historia. Así que vamos a ver esta partida de Free Fire. Aquí voy cayendo, de hecho caí en la zona más peligrosa, agarré unas cuantas armas y aquí me da mucha risa porque caí con uno pero me quería golpear. Y la verdad es que de cerca pues yo la verdad no soy buena. Entonces pues mi intento por querer matarlo estaba ahí. Bajó a mi compañero, de hecho lo curo, pero bajé al otro, o sea ya lo había bajado. Y como pueden ver, de este lado ya habían matado a dos de mis compañeros. Ah no, a uno, quedaban dos. Ahí lo bajan, yo no tenía muchas armas así que no podía ir a apoyar demasiado. Aquí agarro rápidamente, aquí ya habían matado a dos de mis compañeros. Agarro un chaleco, mis armas favoritas que es ahorita la MP40 y la SPAS-12. Aquí veo que hay gente y bueno, pues armamos este combo. Le doy headshot, al otro se me puso medio difícil, casi me mata pero lo logré bajar. Y esto me da risa porque baja y dice, ay no, aquí está la guerra y se quiere subir, pero Aetana lo mató. Aquí prosigo, pues les adelanto porque es mucho estar recogiendo cosas y la verdad es que es bastante tedioso. Así que bueno, pues sigo recogiendo cosas. Aquí checo cosas que me puedan servir, no veo nada relevante más que unos botiquines. Aquí adelanto para no aburrirlos porque pues yo creo que un gameplay no estaría tan chido si todo el tiempo te la pasas corriendo. Así que adelanto. Como pueden ver me quedé con estas dos armas que son las dos de corto alcance pero muy muy buenas a distancia media. La MP40 es muy buena y la SPAS pues era mi favorita. Ahorita ya no la uso tanto ya que siento que en los niveles altos es muy lenta a comparación de la SPAS. Aquí pues seguimos corriendo, me encuentro un carro y decido darme un paseo junto con mi compañero Nanael25 que esa vez estuvo acompañándome haciendo este gameplay. Vamos rápidamente a dar un paseo. Esto se los voy a adelantar para no ser tedioso porque la verdad pues prácticamente estaba esperando a que llegaran personas ya que como pueden ver la zona es un poco chiquita. Entonces eso pues hace que las personas se escondan. Aquí veo que le están esperando a mi compañero pero no veo a nadie. No logro ver a nadie así que decido ir por el carro. Me subo. Vamos en el carro ya que mi compañero ha subido. Veo que él los mató. La verdad no me di cuenta porque en ese momento él luego luego reaccionó y eso está muy bien de parte de una escuadra. Eso es muy importante. Bueno, aquí pues prácticamente la zona se está chicando pero no hay nadie. Quedan 7 vivos aquí. La verdad es que aproveché para atropellarlo. Así que obviamente quién no va a aprovechar un kill. Que es muy muy fácil. Aquí quedan 6 y como pueden ver la zona ya está muy chiquita pero o sea están campeando. Y son de niveles bajos. Eso no puedo creerlo. Aquí sigo dando vueltas a ver si logro encontrarme algunos oponentes pero no logro nada. De hecho estamos en la misma zona ya que pues está chiquita la zona. Veo disparos, me bajo y veo correr unas hormiguitas. Así que decido rápidamente pues reaccionar. Como pueden ver mi compañero reaccionó. Yo nada más estaba esperando que salieran ya que tenía armas de corto alcance. Aquí pongo pared glue que se les recomiendo muchísimo. Es una cosa esencial. O sea estuvo un poco intensa ya que pues era pared glue y cosas así. Le logré meter unos tiros. Casi me matan. De hecho mi compañero lo logró bajar. Yo no decido curarme ya que como traigo hongo de respaldo eso me ayuda a recuperarme solito. Voy rápidamente a ver qué onda. Y me la encontré. Fue el boya. Bueno amigos espero que te haya gustado mucho esta partida. Si es así recuerda darle un like, dejar tu comentario, compartir y suscribirte. Perdón porque al principio del video me veo como grisácea y al final pues me veo ya como un poco con más color. Pero es que con este programa que estoy aprendiendo a grabar. La verdad es que estoy aprendiendo y todavía no me sale bien. Y tengo que estar ahí modificándole. Entonces descubrí una nueva cosa que me hizo ver de color carne. O sea porque antes me veía color blanco, negro. Entonces bueno pues voy a tratar de mejorar la calidad de los videos. Esperen el siguiente video que va a estar muy muy interesante. Lo voy a dividir en partes ya que es una historia bastante larga y no quisiera aburrirlos con un video kilométrico. Así que se los voy a dividir en partes. Eso ha sido todo. Chao.